Música Mi nombre es Nicole Verdier, mi práctica la hice en Margen del Mundo, que es la productora de Luis Majul. Mi nombre es Aldana, yo hice la práctica en la Fundación Navarro Viola. Tiene que ver más con la prensa, pero el lado empresarial, desde el lado de una compañía, desde cómo el mundo ve a esa compañía y cómo se contacta esa compañía con el mundo y más que nada con los medios y con personas importantes. Me hicieron participar mucho de las reuniones de producción, lo cual me servía un montón porque todos los que estaban ahí eran gente muy irosa, de los cuales aprendía ya con el mismo hecho de estar presente ahí. Siempre ellos me alentaban a que piense ideas, a que yo dé mis propias opiniones, a que piense a qué personas se podían llamar para esos programas, para esas entrevistas. Ahí pude también ver el ritmo de lo que es nuestra profesión, que es todo el tiempo y es como trabajar a presión, pero bueno, por suerte después ves que todo sale perfecto y está todo bien. Entonces eso es como una sensación de satisfacción re linda. El hecho de que la facultad te desayuda, te ayude a tener una experiencia previa antes de graduarte en un lugar de renombre, me parece que es esencial porque el día de mañana cuando yo ya tengo un título voy a tener algo que poner en el currículum. Lo que tiene de bueno Margen del Mundo es como que es como un curso intensivo de dos meses aprendes todo lo que una persona aprendería en un año por ahí. ¡Gracias!